La ciudad de Xi'an tiene una historia de miles de años. Antiguamente fue la capital de trece dinastías. En su época más próspera llegó a ser una de las grandes metrópolis del mundo y fue el punto de partida de la ruta de la seda. Al recibir numerosos visitantes de oeste, algunos decidieron establecerse aquí y poco a poco su cultura, comida y región se integraron con la vida local. Ahora es conocida por su gran diversidad cultural. La gastronomía traída por los viajeros se volvió una parte inherente a la comida de la región. Hoy vamos a presentarles dos platos musulmanes. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China a tu Cocina. Anteriormente he probado el plato más famoso y poblar de este lugar. Llamo el famo, torta troceada con carne de cordero. En este restaurante también se puede probar muchos platos a base de carne de cordero. Hoy voy a presentarles dos platos de este tipo. Primero voy a hacerles un plato con carne de cordero. Para esta receta vamos a utilizar carne de cordero ya bien cocida. Piñón frito, carne de pescado ya bien picada. Sal, 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 albinos disuelto en agua y caldo. Estos son los necesarios para este plato delicioso. Carne de cordero con piñón. Ahora voy a trabajar un poco con la carne de cordero. Ahora haría falta primero cortar la carne enrepanadas de un centímetro de espesor. La carne de cordero Ya está bien cocida y condimentada con sal, anillo de la india, canela y otros condimentos. Suficiente. Ahora vamos a cortar la carne en trozos de igual tamaño. Quitamos esta parte de sobra. Sería mejor cortar en trozos de igual tamaño. Para un plato más o menos necesita... Necesitamos 12 trozos. La carne de cordero es muy rica y es muy conveniente para comerla en invierno. Ahora vamos a poner primero una capa de esta carne de pescado picada. También ya está bien salada. Una coincidencia muy interesante. El carácter chino chino, que significa exquisidez, está formado por dos caracteres, pescado y cordero. Y en este plato utilizamos carne de cordero y carne de pescado. Muy interesante, ¿no? Ahora vamos a reposar este helado con piñón. Así sale. Se puede imaginar que este plato debe ser muy rico. A continuación, haría falta coserlo a vapor por unos cinco minutos. Los ingredientes ya están bien cocidos y bien dispuestos en esta fuente de servir, formando varias flores. La presentación debe ser muy bonita. Ahora vamos a preparar una salsa para esta receta. Primero vamos a calentar el caldo. Ponemos dos cucharones de caldo a capital. Vamos a preparar una salsa muy simple. Solamente utilizamos sal, un poco de sal y un poco de sal y un poco de sazonador. Ahora vamos a preparar un poco de sal y un poco de sal y un poco de sal y un poco de sal. Haría falta poner un poco de sal y un poco de sal y un poco de sal. Ahora agredemos esta salsa sobre los riñones, así la presentación sale mejor. Cortar la carne brevemente condimentada en repanadas en forma de rumpo, un centímetro de espesor. Untar la carne con carne y pescado morida. Reposar la carne con piñón frito y cocinar a vapor por 5 minutos. Calendar el caldo para hacer la salsa. Contimentar con sal y sal de chino. Repolver un poco. Agregar almidón disuelto en agua y menear un poco. Rociar un poco de aceite y verter la salsa encima de la comida. Está listo este plato delicioso. Carne de cortero con piñón. No sepáis, pronto va a hacerles otro plato el maestro de este restaurante. Ahora maestro Xi va a hacerles un plato delicioso de este lugar. Ahora friend Investe, ¿por qué preparar para hacer la Este plato datang, planta liberado, ¿Y el rojo de esta olla? Este es el rojo que tenemos que preparado para mezclar. Así es para mejorar su sabor. El sabor de la carne. ¿Esto es un gran trozo? Este es un salado de la máscara. Además hay hueso de hojas, hueso, y hueso. Bueno, ceriza, ají verde y ají rojo para mejorar la presentación de este plato. Ahora vamos a ver cómo prepara Maestro Xi este plato delicioso para ustedes. Para cocinar este plato primero se deben escaldar los fideos. Retirarlos y colocarlos en un recipiente. Escaldar la col china por un minuto y repolver un poco. Retirar, escurir y colocar encima los fideos. Poner las costillas de cordero bien cocidas en agua para hervir. Cuando hierva el agua retirar y escurir la costilla. Poner los trozos de costilla uno a uno encima de la col china. Colocarlos ordenadamente para una buena presentación. Preparar la salsa gigante. Poner un poco de aceite en la sartén y calentar. Agregar el ají encurtido y repolver un poco. Añadir el puero y repolver un poco. Verter la salsa gigante y remover un poco. Rociar la salsa encima la costilla. A tornar con un poco de cilantro. Está listo este plato delicioso. Costilla de cordero con col china. Huele muy bien. Los platos de carne de cordero de Xi'an son muy ricos. Vale la pena probarlos cuando vieres de viaje a Xi'an. Chao, hasta la próxima edición.